¿No? ¿No pensáis? Sí, nos llevamos bastantes meses haciendo la pelota a mucha gente que nos hagan casos. Esperamos en algún momento que nos salga la pelota a nosotros. Y nada, y... Y deja de comer porque termina muy mal, tío. Y nada, hemos pasado desde fracasos de salas, los que ojalá no hubiéramos ido nunca, hasta... no sé, hasta más que el fútbol de Madrid. Sobre todo el que fuera de Madrid ha sido lo mejor yo creo. Porque nosotros tenemos un problema que es no podemos ir a tocar fuera y volver, ¿sabes? Si vamos a tocar fuera nos quedamos y disfrutamos el fin de semana entero y al final no nos sale productivo el concierto, nos quedamos con las fiestas. Y eso es un tipo que creo que tenemos que cambiar si queremos ser un poco productivo todo esto, de salir a tocar la gira. Me tened cuenta que antes salía a tocar era algo excepcional. Me refiero, no es como ahora que tenemos un fin de semana y la semana siguiente vuelve a salir. Antes era, pues ganamos sax y era nuestra primera fuera y encima como ganador de un concurso que ya vas con la presión bien puesta, ¿no? De demostrar que por qué has ganado un concurso. Pero sin embargo, hombre, ese también fue espectacular. Porque ese se retrasó cinco horas el concierto. Porque cayó... El nuevo universal. Se cayó un diluvio por Alicante y se retrasó cinco horas. Vamos a tocar a las diez nosotros y que no vamos a dos de la mañana. Lo damos, ¿no? Por cierto, hablando de la sax es acojonante irte a tomar por culo a tocar y ver que hay gente que sabe los demás, tío. Eso es acojonante. O sea, mi primer autógrafo. Sí, sí, de verdad. Ya, mi único y primer autógrafo en sax. Yo decía que a una chica le decía un autógrafo y estuve a punto de decirle que me diera el autógrafo para tenerlo en plan, ese primer autógrafo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, esto es bien. A la prueba de sonido. Había un grupito delante de todo que sacaban las canciones y todo lo que estoy buscando con ellos. Es carajo, si nos miramos todos desplipados de oye, has mirado, ¿eh? Se les vuelve con labios cuando estamos cantando, ¿eh? Es como de no me jodas. Pero bueno, eso fue el principio de cuando grabamos el EP. Luego ya los conceptos posteriores de Madrid, pues como lo pide, ya se había movido mal. A pesar de que la gente en Madrid ya sabía, pero es la primera vez que... Sobre todo en que no es tu tierra, ¿sabes? Es un pueblo perdido de Alicante y de repente salen las canciones. Es que fue... Muy guay. Bien. Luego, lo último precisamente, al hilo de la pregunta que me ha llegado, estábamos viendo un poco de todo lo que tocáis, que es lo que más puede llegar a gustar, la canción que más os gusta o... Y hablabais de uno más uno, ¿era? Uno menos uno. Uno menos uno. Bueno, eso no lo decimos porque... Bueno, había... Ha saltado, ha saltado esa... ¿Es que es la que más... No, 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 no. Eso fue un poco también en contradicción a lo que decía Juanjo. Me decía que no. Bueno, el sistemaático, por ejemplo, que es la que me emociona escuchar y de tocar y tal. Cruz al cielo y uno menos uno, a mí me molan bastante. Bueno, y es que... O sea, vamos a esperar tres, cuatro conciertos. Que veamos cómo reacciona a la gente, yo creo que ahí es cuando vamos a decir. Esta es la que me mola tocar, porque es cuando veamos a la gente como reacciona y nos va a motivar a nosotros. Hasta ahora nos motivaba... Cruz al cielo sobre todo porque es la que todo el mundo se sabía. Ahora esperamos que todo el mundo se sepa, casi todas. Entonces, lo mismo ahora decimos que es la que más nos motiva a tocar. No, 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 no. Si el cruce al cielo, ya mola tocar en directo, está claro. Cruza el cielo, en directo mola o cruza. Cruza el cielo. Porque más es la que más sabe la gente, además es muy pegadiza y en los estribillos ya cantan, me refiero. Ya en los últimos conciertos ya la gente se la cantaba. Las tropas no tanto, pero los estribillos, vamos, escuchaba a la gente cantando, ¿sabes? Entonces, pues, no tiene nada que ver. Cuando el público ya sale tu canción, tú vives ahí dentro del escenario distinto. no tiene nada que ver, pero vamos, también inerte inerte es una vez que tocábamos cuando nos damos de hostias también es súper divertido, ¿sabes? y si nos pasamos peta y es una vez para tocar y además es la que siempre tocábamos y era como ya en la última del concierto y además tiene un final bastante cañero y de hecho el último concierto nos damos hostias y nos chupamos el cable y se quedó en silencio y es lo que pasa cuando tocas en salas que estás así y encima con nuestro equipo que no te deja tan no, no, justamente en Bilbao no en Bilbao fue porque la liamos parda en Bilbao nos pongo al otro lado nos pongo en el escenario y enchufamos y al revés o sea, alguna parte el reverso oscuro de la canción favorita no hay nada que, o bien porque no os guste tocar o... suele ser que muchos grupos lo que van odiando son las canciones que van quedando atrás o sea que ya o bien dejan de tocar o sea que ya o bien dejan de tocar o sea que ya o bien dejan de tocar o sea que ya o bien dejan de tocar o sea que ya habla, habla, habla ya hemos hecho esa criba ¿no? con el disco, ya hemos hecho una cuanta atrás todos los que tenemos ahora son los que nos gustan oye, habla de Polaris habla de Polaris tengo una, yo realmente tengo muchas ganas sacar un segundo disco para dejar atrás tres o cuatro las acciones dila, por favor, yo quiero escuchar eso uno menos uno Polaris y... ¿cuál es la otra? creo que es la estrena más para nada uno menos una más uno menos una más es que ya andan tres personas a mi dice que hice la mejor el disco pero vamos, sí, es una cuestión de operación te encantaba cuando tocábamos el ensayo me parece que sí, pues ya no le gusta más a mi personalmente, nunca me ha terminado de convencer de hecho yo hubiese metido otras Polaris Polaris y sobre todo, también con el resultado del disco estoy muy contento con el resultado general del disco pero de 90 sobre 100, la verdad pero Polaris es la que menos me ha terminado de llamar la atención también en la grabación pero bueno, hay gente que le gusta mucho hay gente que también es un poco putada porque está preguntando en plan de... y por el efecto de nosotros mismos para que supongamos el tema es muy claro tiene siempre... no... al principio pero después, después del parón hasta el final y el final es buenísimo el final de Polaris no me jodas también hay canciones que la llevamos tocando muchísimo tiempo y hay canciones que es invisible la llevamos tocando la vida y el disco ganó la forma que quedó como suena la canción Polaris, por ejemplo, creíamos que iba a ganar y no quedó tan allí porque así ha quedado entonces bueno, hay canciones que creíamos que iban a quedar mejor otras que han quedado peor otras que... ni idea como iban a quedar y es muy flipado entonces no sé hay canciones que... de allí para aquí ya como que... pierdes un poco las ganas de tocarlas a decir... ufff... luego también Polaris la misma Polaris las tocas aquí en el local y dices... tiene caña la ganas de tocarla suena bien o sea que son cosas que bueno dependiendo de donde las... pero es un discazo eh o sea... es un discazo o sea... tiene Polaris en su repertorio ya te digo ya te digo o sea... yo estoy de una de todas y cada una de las canciones otras serán más te gustan más o menos pero... cada una tiene lo suyo yo creo que eso como parte de Sonu o sea... las canciones son muy diferentes unas de otras o sea... tiene un estilo común pero... hay mucha variedad entre temas y mucha variedad dentro de los temas también o sea... son temas que pueden llegar a durar siete minutos y que... no puedo... sí bueno... seis minutos y largo y no... y no cansarte la escucha ¿sabes? porque tiene bastantes partes no es entrona tampoco y... y mola yo creo que es lo mejor que tiene Sonu Dile la variedad pues sí... nos han preguntado mucho en entrevistas últimamente la variedad que tenemos y siempre decimos eso o sea... utilidad la variedad es que le gusta a un público tanto que no es metalero como a algunos que le gusta el borrequismo ¿sabes? desde... o sea... amigas nuestras las chicas que en su vida han escuchado metal ¿sabes? les encanta el grupo nosotros que estamos educando a las nenas en metal o sea... tías que... escuchan... el canto de loco o lo que sea y te escuchan... es una balada pero después lo que digo yo el último minuto es donde le pongo a saco ¿sabes? y a las tías no le gusta solo el principio a las tías le gusta el final también ¿sabes lo que digo? sí, sí ¿y a las novias de los padres? sí, sí, lo digo por mí ah, vale voy a dar una charla bastante un día sobre el disco no... no... entonces... Gracias.